Se van a meter en la recta señores, la última vuelta de la temporada 2020, la última vuelta para Okulovic, sector número 1 para Manu Urcena, que quiere otro campeonato, el B en el turismo nacional. El saludo para Damián Corba a la distancia, campeón 2005 con Patricio Di Palma, 2008 con Esteban Tuero, Corba y Prosperi con Mariano Warner 2017, Corba y Prosperi 2018 con Pernia, Corba 2019, campeón con José Manuel Urcena, y está ahí, a media vuelta Damián Corba, de otro título como preparador. Se complicó Merlo en el último giro, se va retrasando el de Villa Mercedes de San Luis. También Sergio Torres, preparador del auto de Pernia, campeón 2018, de Urcena, campeón 2019, y también prepara el motor del auto de quien está arañando el título 2020. Alegría en Torquín, sí señor, con la familia Torres, alegría en Granadero Baygorria, porque el equipo la Rally Racing va a buscar otro campeonato, alegría en Río Negro viene José Manuel Urcena, para ser otra vez campeón argentino de turismo nacional. Viene Carlos Okulovic para volver a ganar en el TN, aquí está la imagen del campeón, del bicampeón. Comienzan a festejar la curva hacia la derecha, viene Okulovic para ganar a los saltitos, dejando todo, tiene todo controlado. Okulovic, el último rebaje, hacia la izquierda se va terminando el año, se va terminando la temporada 2020 para el TN. La última curva y la recta, va a ganar el misionero de Omerá, va a ganar con el Honda del Chetarra y sin ganar con Kulovic. Ganó Kulovic, y viene Urcena, para quedarse con el bicampeonato, José Manuel Urcena, campeón. Campeón argentino de turismo nacional, José Manuel, Harry Potter, Manos Mágicas, Bursera y otro título en el TN. Una temporada que fue mano a mano, Honda contra Toyota, Bursera contra Santero, hasta la última fecha. Se repartieron la mayoría de las victorias, solamente Manuel Mayo y Facundo Chapur por momentos terciarios en esa disputa. Y ahí está la Rauri, el dueño del equipo que los fue a saludar, como acostumbra, a la Chapur. Fue el primer saludo que hizo con José Manuel Urcena, que logra nuevamente el título en la clase mayor del turismo nacional. Quien los saluda también, Facu Chapur, de gran carrera, gran candidato también al título hasta la última fecha. Son tres pilotos, grandes pilotos, Urcena, Chapur, Santero, que demostraron todo el potencial para pelear este gran título de turismo nacional. Lo había dicho en la previa, ¿no? Que estaba confiado, que salía a ganar el campeonato. A ganárselo a Santero. José Manuel Urcena, otra vez campeón de turismo nacional. Puesto cuatro, puesto dos en la jornada del sábado. Ahí arrancó el gran fin de semana para Urcena. Ahí corre. Y claro, el abrazo con los que más conocen el auto, ¿no? Claro, son mecánicos que le han entregado un excelente potencial durante todo el año. Creo que nunca ha parado en el año. Y principalmente nada. El elemento y el piloto y el equipo se destacan en este gran campeonato de turismo nacional, en esta gran definición en el circuito de Villicón-Sanjuá. Creo que, opinión nada más, ¿no? Sí. Lo está disfrutando más que el primer campeonato. Sí. Porque vino de atrás. Porque vino de atrás. Y él lo contaba. La presión de ese primer campeonato que logra el San Nicolás el año pasado. Sí. Saber que sí o sí lo tenía que ganar porque él llegaba como líder. Y acá vino de atrás. Y me parece que, recordando aquel festejo, lo veo hasta más eufórico. Y el país está a punto de ver al campeón 2020 del turismo nacional. Felicitaciones, Manu. Muchas gracias. Muchas gracias. Una felicidad enorme. Era impensado después del funcionamiento de la plata y después de la diferencia en puntos que tenía Santero. Pero me parece que fue un fin de semana soñado. Hicimos todo perfecto. Dos grandes clasificaciones. Todas las alargadas de las dos series, las dos finales, bien. Y bueno, y se nos dio. Felicitar a todo el equipo. La verdad es que en estos momentos, por ahí no soy de demostrar tanto la emoción que llevo por dentro. Pero es un sacrificio muy grande de parte de todos. La verdad que el hecho del compromiso que tuvieron para esta última carrera, evolucionar en todos los aspectos. Los motoristas en el motor, los chicos que trabajan en el auto. Todos pusieron el 110%. Y fuimos muy buenos todo el fin de semana. Y eso nos permitió el campeonato. La verdad estoy súper feliz. Quiero agradecerle uno por uno porque se lo merecen. Si me olvido alguno, perdón. Pero nada, felicitar a Leandro Flores, al Negro, que es la cabeza de todo el equipo. El que está todos los días en el taller y lleva todo adelante. A Dami Corba, que entre los dos trabajan a fondo en el auto. Obviamente a Leo Larrauri, que es el principal promotor de todo esto. Y quien vive mis triunfos como si fueran suyos. A quien estoy enormemente agradecido, como le dije el año pasado. A Leito Pinto, que es el encargado de mi auto. A Cristian Tatone, que es el otro mecánico del auto. A Renzo. A Sergio. A todos. Mandarle un beso grande a mi familia, que no me pudo acompañar en esta definición. Agradecer a mi papá, que está siempre en las buenas, en las malas. La verdad que estoy feliz por este equipo que tenemos. A la familia Torres, a Seba, a Sergio, a todos. Estoy feliz por el resultado. Pero sobre todo por el espíritu de equipo que tenemos. Creo que lo que se propongan lo van a alcanzar porque tienen todo un hambre de gloria terrible. Así que agradecerles a todos ellos. A todos los que me faltó agradecerles de miembros del equipo. A Nico, a Iván, a Lemi Giacoponi, que es un gran amigo. Me hace así, Nico, pero tengo que agradecer a todos. Si no, se me van a enojar. Mandarle un beso grande a todos, a la familia de cada uno de ellos, que hacen un esfuerzo grande también. Y resignan tiempo de compartir por el esfuerzo de ellos de estar todos los días en el taller. Así que les mando un beso enorme. Y bueno, muy feliz por el bicampeonato. Los mejores del ranking, campeón Urcera, subcampeón Santero, el número 3 para Facundo Chapur, el 4 Matías Muñoz Marchesi, pintará el 5 Carlos Oculobes y el 6 Antonino García. Bueno, no le alcanzó el 3 a Muñoz Marchesi. Sí, el último escalón del podio. Un gran fin de semana y un gran año para el Saturno Racing. Y aquí está el campeón, José Manuel Urcera. Quedándose con la orejona del TN. Con esta imagen, nos vamos a la pausa. Ya se viene la definición de la clase 2. Ya se viene la final del turismo carretera.